Te estaba esperando, y lo sabes. Revolution Soccer 2012 Y aquí con Cristiano Ronaldo, estaba todavía ahí en el Relán Madrid Bueno, vamos a ver A ver si es normal, con manual de instrucciones, no tiene papelito Si está a color, también como los otros Si y no, tienen color, pero ya no tienen tanto color como los otros Ni tantas fotos, ni es tan gordo en manual Ya se nota que a partir de este año, fuese cual fuera la plataforma, ya recortaban en manuales Joder, bueno, vamos a probar ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. El futuro ya comienza.